Los hormigas le dan la buena suerte a uno, suegra. Mira, hasta contento viene mi hermano. ¿Por qué venís contenta? Ay. Mira, hasta contento viene mi hermano. Es que hoy se va a quedar conmigo, mamá. Eso que sí, suegra, que el machete no me lo ablojo. Yo estoy bastante disponciado, mamá. Sí, que se lo anda donde que se va a hacer un mandado y lo anda, mamá. La joven, la suegra, Clem. Ya estás mirando mi hijo, vos también. No, yo no estoy viendo mi hijo. Es como lo digo, ¿qué veo? ¿Qué ha visto? Pensé que he visto. A ver, otra cosa, estabas mirando, quizás. No, unos animalitos, vos, Clem, solo se los anda. Solo viendo animalitos pasar. Sí. Mira, toalla bien bonita el color. Ah, sí, mi mamá es como que se baña, ¿eh? Bonita está, sí. Vos, Clem, bien caliente está hoy. Es que como estábamos haciendo... Estaba gelada. No, hombre, es que estábamos haciendo oficio. Gran poder de Dios. Para tener bien limpio cuando vinieras vos. Bien, bañadita está, creo. Ah, sí. Mi mamá también se bañó para que la viera bien bonita. Como no la conocía, ¿verdad? Sí, va. Esa guía es de corriente. Espérense, voy a alcanzar el sombrero. La suegra quizás le pesa la mano. Aquí me pegó un chollón. Es que allí estaba bien angosto, pero como no le das permiso para alcanzar el sombrero. ¿Cuánto? No van a venir aquí en esta pancita. ¿Mire cómo se mira con sombrero mi mamá? Sí, se mira bien bonito. Pero mire, ya le ha partido una chiquillita mío. Ah. Sí. ¿A vos a ver qué estás viendo? No, hombre, vos, Clem, a tu mamá le lucen los sombreros, te digo. El fierro yo no lo dejo aquí de afuera. No, el destino que yo voy a ver, pero te lo vas a dejar de afistar el ojo. ¿Yo vine? No, entonces, esta es la suegra con el destinado. Sí, ese es. Ese es mi mamá. Yo quizás le voy a... Sí, mire este guía que está aquí. Yo voy a tener un vaso de agua, ¿por qué? Ah. Sí, está el vaso acabada, está allá, va. Está buen vaso de suegra. Yo estoy contenta porque ha venido, pero está, me ha olvidado. Es que algo. No tengo la mano muy cerquita allí vos, Clem. Ah. Ah, está nerviosa. Ah, ajá, ajá. ¿Por qué está nerviosa? Huevo, en mi mano allí está muy... ¿Qué muerto? ¿Qué te dije tu mamá porque te veniste? Te vas, hijo, mozile, me acompaño con la Clem, le dije. ¿Y qué te dijo? Carre, carré camino. Ay, fíjate, amor, que voy a ir al baño. Ah, porque no ibas como estaba haciendo. Huevo, ¿por qué te vas tomando más la mano aquí más cerca, Clem? Ah, no querés que te toque, entonces, ahí el pantalón, pues. Ah, uno que quemando el cuerpo. Ah, es que te voy a ir al baño porque me estoy haciendo de las ganas porque... ¿Temear? Sí. Va, pues, te dejo. Me daré un beso. Ay, qué bonito es este. Ajá, voy a la Clem. Ay, ganas de costar, ¿me dan? ¿Qué me voy a costar una receta? Aquí le traigo la ruta y el... ¿Quién? 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 Ay, gracias, suegra. Ay, me voy a pegar el vino. Venga, usted, suegra. Ay, no, mire, está lo mojé del agua, mi padre. ¿Qué viene la Clem, suegra? Sí, sí. Lo voy a hacer, ¿quién? Ay, suegra, usted. Lo mojé del agua. Suegra, qué grande, miren, ha volado ahí en medio. La verdad que sí. Con la toalla, miren, lo voy a aceptar. ¿No pones sombrerero ahí? Ay, suegra. Todo, todo. Bueno, me siento, ¿y qué está haciendo? Ay, ¿qué está haciendo, mamá? La suegra me dio agua. No, la suegra, la suegra. La suegra, la suegra. La suegra, la suegra. No, no, no. No hay el tropezor, tu mamá. Imagínate que voy a pensar yo que ella te está acariciando allí. ¿Y te abracemos nosotros? No, fíjate que vos ya menos así. Y usted, mamá. Yo acá salí agua. Ajá. Como vos no le traías agua, yo traías el agua y como él se me hacía así. No, es que usted, usted no me la hace buena, mamá. Es que vos mirá, que yo me estiré así, ve. Y la suegra tropezó allí. Usted no me la hace buena, mamá. Usted como lo mira a él, es bien bonito. Ustedes le dan ganas de tocarlo. No, me la hacía. No me la fue de nombre, vos. Ella cariñosa es conmigo. Sí, y cuando usted le... Vos helándome con la suegra. Cuando ella le cayó encima, vos le dijiste. Ay, qué bonita se le miran las pelotas. A mí me dan ganas. No, aquí le dije yo que tenía una pelota más pedrada que mi chota. Pues sí, mamá, pero fíjate que yo lo hice para ver hasta dónde llegaba Jacinto y usted. Ah, o sea que probándolo este tipo. Sí. Aquí está, mire. Usted es que vos, Cleme, ya la suegra no puede causar ni trago que hacer, pues. Ay, no, Dios me da. No, no me voy a sentar aquí. No, mamá, si yo lo hacía para ver hasta dónde llegaba Jacinto, porque Jacinto también tiene sus mañas. O sea que esa era una prueba, mire, a mí. Se lo estaba haciendo, mire, ya. Está asustada, mamá, está cambiando el color. La feira afligida estaba, ya voy a haber descuento mi poquito café, entonces yo, porque, bueno. No, hombre. No sé, iba a tirarme de costado, ¿sí? Voy a ir a hacerte mejor comida. ¿Ahorita? Sí. Ya fuiste a brindar. Yo ya fui ya. A lavarse las manos, Cleme. Imagínate cómo me pusieron nerviosa. Es la, la, pues, no. Entonces voy a ir a lavarme las manos. Tu mamá cariñosa es cuando vos no se tomaba, me va a dar comida. Ah, vaya, sí, ella atiende bien a las personas. Sí. Voy a ir a lavarme las manos y te voy a hacer comida. Imagínate, quitarte esa camisa mojada. Seguro que mi mamá. Ah, buena, está por ojos, Cleme. Ah, sí. Mi mamá es que es patas aguadas, por eso quizás se tropezó. Ay, mira. Sí, tu mamá quizás íbamos a cocinar el huevo de galleta. Vaya, voy a ir a lavarme las manos para hacerte comida. Vaya. Vos, Cleme. Ah. Vos ahorita me voy a quitar la camisa adentro. Vaya, voy a quitarse al entonces porque le hace daño estar mojado. Los machetes no los dejo aquí vos. Debo regresar, Cleme. Vaya, todo eso hago la comida yo. Esto gira todo, no me jodas. Ay, ya, amor. Ay. Sí, lo mujería, en verdad. Sí. No, no me jodan las premias. A ver, he creído todas las camisas de que por accidente lo habían dejado. Así es, ¿no? Sí, se mira bien. No, a mí me gusta estarlo tocando, así lo que mide, lo que la mujer siente. Sí, es que se ha mojado traerlo. Sí, sí, es que se ha mojado también. Sí, sí, se ha mojado también. No ponía la camisa, traerla porque lo es despiado. Sí, ya traerla. ¡No, no me jodan! No, no me digan. Aqui quedan muy bien. Sí, todavía manera suable. Me 맞co. Nombre, No se mia poder. Aquí. Métala, métala, métala. Nombre, pero será usted hermanos. Y es que me men spielt. Ay, no se ni. Sí, es que es que anda mojado. Usted Suena aquí. una cosa era de buscar pero también pero y no, ya no va a venir, ya compraría método, ven nada más cua petón quedó ven no, si no volvió a meter adentro, soy yo, acá mismo aquí es que a mí todo esto de aquí me gusta hasta cuadrado, ven, ven le voy a dar un abrazo, felicidades yo la felicito, es que bien cariñosa usted conmigo vaya pues ya me voy yo porque ya le ayude a vestir vaya ojalá que no venga la cleme